Contratista del frigorífico del municipio de Arauca tendrá que entregar la obra antes del 31 de diciembre de este año. Allí son adecuados los cuartos fríos para el frigo matadero y también se realizará el mantenimiento a unos equipos. La Administración Municipal de Arauca aspira que antes que finalice su periodo, dejar funcionando en un 100% el frigorífico del municipio capital. Por el momento se ejecutan dos contratos y uno de ellos es la red fría. La Administración Municipal tiene dos proyectos que se vienen ejecutando en el frigorífico matadero. Uno es en puesta en marcha de la red de fríos. Es un proyecto que arrancó este mes, proyecto que va a 31 de diciembre. Y consiste en la dotación de los cuartos de fríos que se construyeron en años anteriores, 10 cuartos fríos. Y se contempla allí también instalar todo el tema de rieles para el movimiento interno de las canales dentro de la planta. Allí se contempla también hacer un mantenimiento del sistema de rieles que actualmente está. Entonces se está buscando con la firma contratista de avanzar en el trabajo, hacer una estrategia para que no se vea interrumpido el sacrificio de bovinos en este periodo. El Secretario de Agricultura Municipal de Araucalesis, Octavio Landaeta, manifestó que el contratista debe de entregar la obra antes del 31 de diciembre porque es vigencia 2019. Pues teniendo en cuenta que los recursos son vigencia 2019, no se puede pasar el contrato, no se podía pasar a la siguiente vigencia. El contratista tiene claro que debe cumplir con la ejecución del contrato. Es una dotación, yo creo que el contrato es relativamente fácil de cumplir, esperemos que sí. Nosotros con la firma interventora estaremos muy atentos, en cuenta que la supervisión está directamente en responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces vamos a estar pendientes, exigiendo al contratista para que cumpla lo pactado. El jefe de la cartera de Agricultura Municipal dijo que los recursos que se están invirtiendo son del municipio capital. Son del municipio, son recursos del municipio de Saborro del FAE. Es un proyecto, el de la red de frío, es un proyecto de 2.600 millones de pesos aproximadamente. Hay un segundo proyecto que es para instalar la bomba de expulsión del contenido ruminal de lo que sale allá, los subproductos que salen allá. Es un proyecto que también va hasta el 31 de diciembre por 460 millones de pesos aproximadamente. Esperemos que se pueda ejecutar y que podamos entregar el frigorífico en unas condiciones actas. El funcionario señaló que también se ejecuta un contrato donde se realiza mantenimiento de algunos equipos del frigorífico. Estamos también implementando un proyecto pequeño para hacer mantenimiento de algunos equipos que por su grado ya de obsolescencia, pues están en una situación de deterioro. Entonces la idea es hacer mantenimiento de algunos equipos de la red que tiene en el frigo y podernos entregar en unas condiciones óptimas para continuar su trabajo de rutina. La alcaldía de Arauca aspira que antes que finalice este año dejará funcionando el frigorífico como lo exige el decreto 1.500.